muy buena gente cómo están espero que anden bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático hoy estamos acá con mati ahora como andan y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing y hablar sobre las primeras impresiones después de eso van a venir la reseña completa de este galloway de la casa de parfum de matley así que si quieren ver el unboxing y la reseña completa por favor los invito a que se queden y bueno vamos a arrancar con este unboxing obviamente un perfume que lo estábamos esperando un perfumazo porque después de tantos meses de haberlo olido lo trajeron acá en argentina hace unos meses recientemente junto con el calán y no sé si otras fragancias más están disponibles en el patio bulrich acá en argentina por si quieren ir a descubrir esta fragancia o comprarla no sabemos si en realidad porque no fuimos personalmente pero sí sabemos que que lo traen acá en argentina y también hay vendedores de instagram en donde lo pueden conseguir así que es una fragancia y se dan maña y buscan se encuentra claro antes era un poquito más difícil encontrar esta fragancia el godolphin también es otra más que aparece creo que está godolphin trajeron trajeron galloway está la mirón cala y creo que trajeron a caster a caster también esas son las fragancias que están actualmente acá en el mercado de argentina pero a nivel mundial también es una de las fragancias que si la buscas un poquito más rebuscada la puedes encontrar vamos a empezar con el unboxing que es lo más lindo que le gusta a todo la persona que compra perfumes obviamente caja igual a todos no de la colección estas colecciones royal essence creo que se llama que tienen el cofrecito como el el estilo de leyton ya hay los exclusivos también me parece que vienen con él con la cajita más especial bueno vamos a abrir de a poquito va a venir acá como ustedes pueden llegar a apreciar con una tarjetita típica de de parfum de marley y después viene este que yo siempre se lo vuelo él viene como con doble apertura no entiendo por qué hacen eso y por acá vamos a agarrarlo con cuidado esa el galloway como pueden ver packaging vamos a hablar brevemente después en la reseña por ahí ampliamos un poquito más pero un packaging tradicional y común 125 mililitros concentración o de parfum y un perfume que bueno ya lo hemos salido pero vamos acá a atomizarlo un poquito más y lo más lindo o sea honestamente no es compra 100% así lo hemos salido y nos encantó ya unas cuantas veces lo que pasa que acá en argentina no no venía este tipo de perfumes así que es hermoso el frasco es hermoso cerámica blanca una belleza una belleza totalmente la tapa para lastimar a alguien demasiado demasiado yo no sé si pesa más la parecida la tapa que la botella es una locura es muy lindo packaging bueno vamos a leer un poquitito acá es un perfumazo aquellas personas que toma a ti aquellas personas que le gustan los perfumes por lo menos la primera impresión cítricos de altísima calidad un poquito especiadito se siente después vamos a retocar bien porque las notas se vuelan limpio bastante limpio muy rico perfume muy 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 bueno versátil por lo que se huele después obviamente en la reseña vamos a hablar más hay que probarlo esto es simplemente la primera impresión es simplemente la primera impresión que ya la sabíamos es un tremendo parte más o así que bueno gente acá cortamos un poquito vamos a estar utilizando los unos días espero que no se alargue mucho más dependiendo del clima esto es un perfume que se asienta bien en todos los climas pero bueno vamos a ir probándolo y vamos a al calorcito si es versátil pero más tirado por el tema de los cítricos por lo menos la salida así que bueno vamos a estar a probarlo bien a usarlo a la gente que le parece y listo y bueno gente nos vemos en un ratito hasta luego bueno gente estamos acá después de haberlo utilizado por unos cuantos meses ya meses un par de meses pasaron ya de la primera vez que realizamos este unboxing de este galo way ya tenemos muchas cosas en común sobre todo para las ideas más claras la ciudad más clara de este perfume vamos a atomizarlo nuevamente porque aquí tenemos diferentes tipos de blotters por acá tenemos ahí estamos directamente te la ponés en miel además ya estamos en climas en el anterior vídeo para anterior vídeo en el vídeo que grabamos en este mismo hicimos el unboxing justamente invierno con lo cual hacía frío y hoy ya estamos un poquitito más en temperatura no es nada es una locura como tira el rango como tira así es una locura no tremendo de tremendo pero como las notas vamos a hablar un poquitito fragancia lanzada en el año 2014 en algunas páginas aparece 2013 pero mayoría dicen 2014 lo que sí coinciden todos que no hay nariz detrás de esta fragancia lamentablemente una pena no se ve un perfumazo una pena pero no las notas prácticamente se dividen entre un perfume cítrico un poquito medio especiado y obviamente al mezclado de fondo o sea que vamos a tener de salida las notas cítricas para mí en general oliéndolo así se destacan muchos cítricos no es uno puntual un poquito de mandarina un poquito de naranja tiene un poquito de limón si lo que destaca mucho vas a creo que lo compartimos antes de grabar el vídeo es que tiene la nota de perdón de pimienta tiene la parte de pimienta obviamente en la salida se siente quizás no es esta pimienta que te molesta al 100% decir uno es especialísimo no nada tiene ahí su presencia que toca un poquitito esta parte creo que más agridulce de la parte de los cítricos lo pone un poquito más agrio el perfume se empieza a ir secando o sea esos cítricos y esa pimienta negra que están en salida se van a tornar un poquito más y acá voy a coincidir con algunas personas que también mencionaron esta parte verdosa porque tiene la flor a ser del naranjo y tiene el iris enmarcado el iris un poquito más no tan apolvado no es el iris ojo no es el iris de oro no para nada me parece hasta incluye podría ser una hoja de violeta tranquilamente tranquilamente esto podría ser una hoja de violeta del estilo del fariné de ese estilo ahí de hoja de violeta no tan no tan profundo pero está ahí presente y luego para mí tiene una parte de petit grain esta parte verdosa en el medio junto con el la flor azar del naranjo las hacen un poco más verdosa que empujan a las partes yo creo que los cítricos también deben ser el típico cítrico por ahí más verde la fruta más verde también los cítricos verdes con el petit grain me parece que ahí es donde se forma ojo no es un perfume verde verde no 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 es aromático por eso rosa como está bastante que viene equilibrado entre los cítricos y la parte después de fondo se vuelve mucho más rico que tenemos ahí la presencia del almiscle a mí el almiscle acá en general se nota más limpio mientras el perfume se va secando los cítricos que siempre están presentes empiezan a bajar y esta parte al núcle está ahí muy como muy metido después tenemos el ámbar sí pero si la nota amarada acompaña muy de fondo no es un perfume no para nada pero por eso un poquito si yo hacía más hincapié en que se pone más jabonoso vamos a tomar algo que se pone como un jabón el jabón dulcecito viste el famoso jabón dulce no es un perfume gourmand lejos está de eso es un perfume más limpio y que combina muy bien con la parte especial cítrico y hasta inclusive un poco más aromática de la fragancia resumidamente es eso el perfume ahora es bastante complejo tiene una calidad aromática muy muy bien marcada o sea tiene unos cítricos de altísima calidad es un perfume vamos a empezar a describirlo a por lo menos en mi piel a mí me duró mira estoy entre las seis a ocho horitas aproximadamente un perfume que en estaciones más frescas si seis horitas pero como que proyecta un poco más cuando yo cada vez que lucen las veces que lucen siempre me superó las siete horas siempre las siete horas y siempre las dos primeras con bastante proyección totalmente con bastante proyección y no se me pega a piel o sea siguiente de estar así así recién después de la sexta hora lo que nos pasó cuando hicimos el unboxing por lo menos a mí es que es un perfume que se te va a acentar más en piel pero no va a proyectar mucho o sea si bien los cítricos si salen fuerte porque obviamente van a salir fuerte los cítricos como que se apagan un poquitito y en veranos como que realzan un poquito más ya explotan un poquito más pero así también se evapora más el perfume y por ahí te tira un poquito menos pero es un perfume o de parfum que rinde bien ya está rinde bastante bien perfecto súper versátil súper versátil es un perfume ideal hasta inclusive nosotros hemos estaciones cálidas pero si lo buscas o sea si lo profundizas bien puede ser para un otoño también un poquitito medio pero para las estaciones cálidas va bien más diurno el único que no me animo diría yo es para el invierno pero después otoño primavera y verano por eso es bastante versátil sacando los climas o sea el invierno me parece que va bien y el otoño por eso te decía para mí utilizarlo en una salida de otoño durante el día con un poquito de sol no estamos diciendo sol de 30 grados pero un poquitito de sol bastante bien más muy limpio vamos por fuego en el jabonoso ahora el tema de edades que vos que le pondría a este perfume en particular a ver el perfume es versátil pero no lo veo honestamente no lo veo súper juvenil total si te tengo que no me gusta ponerle edades a los perfumes pero te diría de yo diría de un 30 para arriba totalmente yo estoy muy de acuerdo porque pienso que esta misma línea nosotros tenemos idly o sea no la colección sino que lo hemos probado y si por ahí es un poquito más entre la mente cítricos percival es un poquito más jovial este si bien no es adulto no es un perfume no es súper maduro no es un fujer maduro no es correcto pero tiene o ponele greenly que vos querés decir bueno es un poquitito más que se tira pero este me parece que anda versátil en eso también o sea que un joven lo utilice no sé si queda tan bien pero tampoco queda muy mal no queda mal me parece que es un perfume como bien decís de 30 para arriba y recién dijiste bien diurno lo usas de noche usalo cuando quieras pero para mí tira más para el mismo perfume todo blanco radia que es un perfume como pueden ver es hermoso es una belleza es precioso es un perfume que tira más a utilizarlo durante el día ahora tema de sexos para mí si bien en la comunidad está medio repartida para mí es masculino para mí es un perfume masculino está repartido no sé si vos crees que también es unisex no yo comparto que si yo diría que es unisex se inclina levemente para los masculinos pero para mí está una mujer lo puede usar tranquilamente para mí claro si se anima puede usarlo tranquilamente pero tienes un poquito tiene su parte me pasa lo mismo que con el leiton el leiton si bien todo el mundo habla de que es un perfume masculino masculino una mujer lo puede usar porque tiene como esa parte media avainillada con esa parte de manzana acá tenemos algo lo mismo el pedazo también el pedazo más femenino que en este caso vamos a encontrar un perfume que en mi opinión se inclina también a lo masculino pero es un perfume bastante bueno es un perfumazo es una es una de las joyas escondidas de de marley eso es uno de los puntos que íbamos a mencionar porque desafortunadamente en la casa de parfum de marley hay muchos perfumes sobrevalorados y este es uno de los infravalorados que seguramente se va a meter en un en un futuro vídeo de perfumes sin para valorar totalmente si lo dejaremos para el año que viene pero seguramente estamos de acuerdo que es un perfumazo que el último jaltaine es un perfumazo pero esto lo tiene que ir a probar totalmente hay hay muchos perfumes que están tapados y este creo que es uno de los perfumes junto con calán que me parece de los más tapados de la casa de parfum de marley porque si vamos a decir que no es un perfume genérico no es un perfume entonces tiene sus puntos como para hacer un perfume que destaque ahí y otra de las cosas que yo te iba a mencionar es que parfum de marley suele hacer perfumes mainstream perfumes que le gusta a todos este me parece un perfume que si bien es gustoso porque te van a dar cumplidos limpio el cítrico también rompe un poco esa barrera de lo comercial no se va a lo nicho pero rompe un poquitito es una es una buena marca para introducirse en el mundo nicho una excelente marca para introducirse en el mundo nicho pero bueno después cuando vamos a comentar más adelante el punto de negativo que tiene esta marca en particular bueno de hecho estaría para empezar ya con los puntos positivos y puntos negativos vamos a empezar a hacer quieres armar un ping pong de puntos positivos empezamos punto positivo y punto positivo la calidad de la fragancia obviamente es parfum de marley los ingredientes son de altísima calidad y me la jugaría con que los ingredientes y un buen performance un buen performance porque digo porque es una fragancia fresca limpia y la verdad que se la aguanta re bien es el punto positivo totalmente bueno yo voy a decir un punto positivo mío interno de esta fragancia es que la primera vez que yo lo olí un perfume totalmente tapado me sorprendió mucho y eso está bueno porque en particular es un perfume que sorprende mucho porque está tapado y sorprende mucho porque tiene una construcción aromática que no es retadora no complica te va a dar cumplidos y es muy versátil que ese es otro de los grandes puntos positivos de la fragancia es un punto muy importante porque la versatilidad las fragancias te lo vas a hacer un perfume de firma sí 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 esto lo puedes usar casual semi formal incluso formal totalmente totalmente te abarca muchas te abarca casi todas las temporadas del año todas las temporadas y también bueno no sé si quieres nombrar otro puntito más no puntos positivos que bueno vos dijiste versatilidad totalmente dijimos la calidad aromática la calidad de los ingredientes el performance es muy bueno bueno y bueno después no yo pienso que esos son los puntos más importantes y que ese es un punto que a la gente por eso yo lo marcaba que la gente le gusta el tema de los cumplidos y eso me parece que es un punto es un punto a destacar porque es un perfume vamos a decir para fan de marley se destaca mucho por no ser perfumes retadores son raros los perfumes retadores casi siempre son perfumes que te generan cumplidos pero bueno no hay que pasar desapercibido que esta fragancia es una fragancia muy llamativa que genera cumplidos y que se mantiene en un punto genera cumplidos porque las fragancias limpias generan cumplidos siempre es bueno siempre es bueno oler limpio entonces me parece que ahí es donde tiene el punto fuerte tiene una parte también refrescante efervescente entonces entonces esto en climas cálidos es una bomba del cumplido porque atrapa eso hacer una persona limpia el frasco lo dice no el frasco lo dice ahora vamos a empezar con los puntos negativos porque bueno esta fragancia tiene a pesar de que se destacan más los positivos en mi opinión los negativos también los va a tener comenzadas o empiezo yo yo digo un punto negativo importante para mí el principal y costo el costo el costo si es una es una fragancia sumamente costosa aún así de las más baratas de parfum de marley pero cara porque porque es una fragancia que creo que en retail debe estar unos 350 dólares vamos a decirlo a nivel internacional es valor internacional 350 después lo puedes conseguir en página de descuento especificados en el peso claros en cuota eso ya depende de cada país pero es un perfume costoso la marca la marca la marca dentro de todo eso lo positivo es que es un perfume dentro de todo en la línea económica de parfum de marley porque tenés más costoso ahora único bueno que a pesar del costo que brindan que otras marcas no te lo dan que brinda 125 mililitros totalmente para mí un punto negativo es que después de tanta tantos recorridos en varias perfumerías no puedo parar de oler no es súper adictivo gente eso es otra otro punto a favor es una fragancia adictiva y sobre todo un climas cálidos y te gustan los perfumes cítricos adictiva decía uno de los puntos negativos después de haber recorrido tantas tantas perfumerías cada vez que vas a un stand de parfum de marley esta fragancia no aparece no aparece esta y algunas más también eso eso cabe mencionar pero no me gusta a mí que esté tan tapado tienen un abanico muy importante de fragancias en parfum de marley pero creo que esta es una de las fragancias que menos te la muestran al público y creo que mucha gente también no la compra por miedo a comprarlas a ciegas y tener miedo de decir bueno compro a ciegas algo que no conozco voy por el leito que todo el mundo le encanta entonces también eso es otro punto también depende de que le guste a cada uno pero eso es otro punto de negativo que es una una fragancia muy buena que no está en la ventana de parfum de marley si incluso los vendedores mismo la esconden a qué me refiero vos entras a un local de parfum de marley en el exterior no sé acá en argentina porque no lo experimentamos pero en el exterior vos le preguntás decime tu top de ventas y te dicen bueno hero de haltein leyton pero esta no te la van a nombrar nunca no no de hecho o sea yo te quiero decir que ellos mismos también la esconden la fragancia la verdad que vale la pena buscar o de hecho de hecho es otro también punto negativo ya que lo traemos al caso que en la comunidad desafortunadamente no se habla mucho o sea en la comunidad quiero decir no sólo reseñas sino también reseñas en fragmentos en otros idiomas se hace una fragancia que si vos entras a por fan de marley como bien decís lo que la que destacan todos es leyton y ahí empieza herrod haltein godolphin hasta inclusive y después están las fragancias que no nadie las tiene en consideración como puede ser calán como puede ser galo web y otras fragancias más que no se habla mucho que no se tiene en consideración y es un punto negativo porque es una muy buena fragancia excelente muy buena fragancia que nosotros tuvimos la posibilidad de poder haberla olido muchas veces previo a comprar y la verdad que cada vez que lo olimos no se enamora cada vez más es una locura es un perfumazo otro punto negativo creo yo por lo menos no sé si no lo que yo que creo que lo habíamos charlado entre los dos era que hoy lamentablemente al menos acá en argentina creo que no se está consiguiendo porque vienen de dos tamaños y no se está consiguiendo la de 75 mil ese es otro punto bastante negativo que ya me estaba olvidando no sé si es por tema de parfum de marley producción vuelvo si la de 75 mililitros es imposible de cualquiera es imposible de conseguir hasta inclusive las exclusivas y los nuevos lanzamientos como el haltein todavía nunca había de 75 mililitros después de haber recorrido varias perfumerías no encontramos acá en argentina siempre 125 para arriba y eso es a tener en consideración porque no valdría 350 dólares por él no y aparte como en el caso nuestro que somos coleccionistas y no querés jugártela por la de 125 que yo tengo por ejemplo 75 creo que tengo calán y después leito en exclusivo en exclusivo pero hoy en día las compré tiempo atrás hoy no las podría conseguir además si uno se pone a evaluar si uno lo toma es que me compro dos de 125 o tres de 75 y para el coleccionista siempre vamos con tres de 75 porque quiero tener más variedad además tampoco te vas a gastar un botellón a no ser que lo tomes de firma que me parece un perfume bastante de caballito de guerra pero aún así me parece que está bueno ir variando y no tener todo de 125 mililitros es un punto bastante negativo de la casa sino de la fragancia sino de la casa en general que bueno el otro también punto de no estar en la ventana de la casa no es culpa del perfume yo lo que diría es que en resumidas cuentas para que para aquellos sobre todo para los que vienen acá en argentina y lo quieran probar y tenga la posibilidad de ir al patio bullrich hay una perfumería muy importante que la que trabaja la mayoría de las marcas nicho que se consiguen acá las tienen ellos y bueno les recomiendo el patio bullrich y probar tienen tienen parfum de marley tienen memo tienen la línea privada de gb es una perfumería que vale la pena ir con tiempo totalmente y oler y esta joyita la trajeron hace poco así que se ponen al patio bullrich a probar es correcto está muy buena esa perfumería sobre todo para el conocimiento y ampliarse un poco más al mundo y mucho porque también tenés tom ford también tenés creed podés ir a ver las últimas y los últimos lanzamientos de perfumes también está bastante bueno pero bueno estas fragancias si se pueden encontrar y creo que en argentina desafortunadamente en ningún lado más algunos vendedores de si conoces algunos vendedores de instagram también la pueden conseguir a no te digo la mitad pero si a buen precio pero sin cuotas sin cuotas es todo en la perfumería del patio burrich que la posibilidad de cuotificar de cuotificarlo sí pero obviamente el valor incrementa bastante ahí se toma todo el valor de las cuotas así que bueno gente hasta que ha terminado esta reseña unboxing y bueno de la joya escondida que acá trajimos a mate que bueno nos dio su punto de vista que también coincidimos en muchas cosas creo que es una fragancia a tener en cuenta desafortunadamente muy tapada pero bueno quiero ver qué es lo que me comentan ustedes déjenme saber todo en la casilla de comentarios si la tienen si la han olido si les parece porque capaz que no les gusta déjenme saber todo en la casilla de comentarios y se conocen alguna fragancia ya sea el parfum de marley u otra que esté tapada también claro y que joyas escondidas nosotros nos encontramos que a veces está muy interesante por eso a veces los perfumes infradolorados en la sección está muy buena porque quizás vale el mismo precio y te encontrás un perfumazo que nadie lo hablo así que dejen como siempre todo en la casilla de comentarios también si les ha gustado este vídeo dejen su like suscribanse al canal si no están suscritos y activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también vamos a estar dejando en la descripción del vídeo de las redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido mati gracias gracias a vos por invitarme y bueno gente nos vemos en la próxima dentro de poco te voy a invitar de nuevo para una carta también ha sido así otra otra es otra otra catina más bueno gente muchísimas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego